Música Yo le pido siempre a Dios Que cuando me llegue el punto de mi muerte Que a un contorno lo que detenga mi corazón El son es para mi vida El motivo y la ilusión La muerte me sale en gloria Si muero, soñando un son ¿Por qué soñar de ti? Sanienta Era marítimo ¿Por qué soñar de ti? Sanienta Era marítimo Lo que la vida pasieron Mi máxima aspiración Es morir cantando un son Porque yo nací sonero Eres mi motivación Quiero en las redes de ritmo Yo seré un muerto distinto Si vuelo Cantando un son Yo le pido siempre a Dios Que cuando me llegue el punto de mi muerte Deciré un contorno Lo que detenga mi corazón El son es para mi vida El motivo y la ilusión La muerte me sale en gloria Y si muero, soñando un son 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 ¡Ay! 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 ¡Con el amor! Me encantó probar mi ritmo ¡Ay! 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 ¡Con el amor! ¡Que yo me voy! ¡Y no se mueve el págino! ¡Ay! 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 ¡Ay!